Comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien enterado. Bueno, tengo en la línea ya a mi compañero Joel Juárez, él es corresponsal de la zona sierra y está desde Motocintla. Joel, buenas tardes. Joel, buenas tardes Joel, desde Motocintla se encuentra mi compañero allá en la zona sierra. Joel, bueno parece que, bueno. Sí, buenas tardes Armando, Gloria, Jorge Enrique, amable auditorio de Chiapas a diario, muy buenas tardes. Desde Motocintla, Chiapas, le informamos una vez más de una de las anomalías que pues se entera dentro de este ayuntamiento municipal que aún gobierna el alcalde Óscar René González Galindo. Y es que hasta la fecha no ha pagado el sueldo de este año 2014, según denunciaron el día de hoy los trabajadores del ayuntamiento. Dicen que esto no había ocurrido en otras administraciones, pero la mujer lleva años trabajando ahí. Sí, molestos por lo que catalogan una mala acción de González Galindo, contra la de por sí raquítica economía de su familia, revelado que son objetos de malos tratos de parte del alcalde y del hijo de este, de número Francisco Galindo, quien también trabaja en el ayuntamiento, a pesar que viola la ley. Otra de las actividades que son objetos de parte del nefasto alcalde es que les hace firmar un contrato por tres veces. Dicen ellos, y al mismo tiempo la renuncia, pero sin fecha, para que no puedan alegar sus derechos laborales. Y cuando alguien se atreve a protestar inmediatamente, le presentan la renuncia firmada y lo despiden de manera injustificada. Esto lo denunciaron varios trabajadores que han sufrido este atentado en su contra. Indican que algunos se atrevieron a preguntar las causas por las que no les han pagado. Y la respuesta fue, dicen ellos, dicen ellos que el gobernador Manuel Velasco no ha enviado el recurso para cubrir la nómina. Lo que según es falso, pues todo esto ya está presupuestado con un año de anticipación. Sin embargo, trabajadores del departamento de tesorería dieron a conocer que Oscar Galindo aún no ha presentado la cuenta pública el tercer trimestre del 2013, lo que pudiera ser una causa. Aunque se duda, dicen. Sin embargo, no entienden cómo el alcalde, que asegura no contar con recursos, adquirió una propiedad usada cerca del Seguro Social y que afirman puso a nombre de otra persona allegada a él. Por ello, hace un llamado a órgano de fiscalización del Honorable Congreso del Estado para que tome cartas en el asunto e investiguen si en realidad los recursos se están aplicando en las obras para las que fueron enviadas o existe alguna anomalía en su aplicación. Este es el informe que tenemos desde la sierra, amigos, ahí en el estudio. Gracias, Joel. Qué buena nota. Otra vez el presidente municipal metido en problemas. Verá, no gobierna, nunca está en su lugar, no atiende a las personas. Y ahora ya ni siquiera les paga y les pide su renuncia. No les paga, pero sí les pide su renuncia. ¿No? Sí, pues definitivamente. No es correcto porque no han habido quejas. Y estas y otras anomalías que estamos ahí haciendo un reportaje respecto a una obra que se está realizando aquí en la remodelación del centro de la ciudad. Donde fíjate que tiene, no, ni siquiera le han entrado vehículos a estas calles, ya están cuarteados, ¿cómo la ves? Y están utilizando cemento que fue donado por una institución para obras en una obra pública que fue licitada supuestamente. Es un reportaje que presentaremos después, Armando. Gracias, Joel. ¿Y el clima cómo está por allá? El clima está agradable, fíjate ya, ya se fue el frío. Ahorita está pues un clima muy bonito, muy tranquilo, no hace ni frío ni calor. Está muy agradable el clima como para que vengan a visitar la región sierra y pues disfruten de este agradable clima que hay aquí en Motocinpla. Bueno, vamos a aceptar esa invitación, verá. Gracias, Joel. Te agradecemos por esta información, como siempre tú, ahí dando la noticia. Gracias, Joel. Buenas tardes, hasta la próxima. Así es. Vamos ya con el reporte que tiene Edén Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes a los auditores de Chiapas a diario. Informarles que, bueno, hoy se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. En ese sentido, pues bueno, uno de los temas importantes, no solo en el estado de Chiapas, sino en todo el mundo, con respecto a que debe existir un trabajo en cuanto a la prevención. En ese sentido, el Ayuntamiento Capitalino ha llevado a cabo diversas actividades. Tal es el caso de la implementación del programa Bien Estar Bien, que tiene, pues bueno, está basado prácticamente en lo que es la Secretaría Municipal de la Mujer aquí en Tuxla Gutiérrez, y que tiene como fin mejorar los hábitos de vida de todas aquellas mujeres que han tenido que ver con el cáncer, es decir, las que ya tuvieron cáncer o los que han tenido indicios de este padecimiento. Pero escuchemos parte, parte de lo que comentó la titular de esta instancia, Marían Vázquez González. Así como lo escucharon y como también pueden ver en la pantalla, pues se tienen actividades físicas, alimenticias también, entre algunas otras acciones, que pretenden pues seguir contribuyendo a la mejora de entorno, como también a la vida de todas aquellas mujeres que han tenido, pues esta situación han caído en lo que es el cáncer. En este mismo contexto se tuvo la participación de por lo menos un grupo de más de 100 mujeres en esta primera etapa, y no se busca replicarlo en algunas otras instancias médicas, como también en algunos otros puntos de la ciudad capital, lo cual permita prácticamente inculcar la prevención, también inculcar la revisión periódica, y de esa forma reducir los riesgos ante el cáncer. Hasta aquí me informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edén, muchas gracias por esta información, y recordarnos que pues es el día mundial de la lucha contra el cáncer, y todos, hombres y mujeres, debemos de tener cuidado, ser precavidos, y sobre todo, sobre todo acudir a los médicos para los exámenes correspondientes. Ahí, en la clínica de la mujer, bueno, pues se está comemorando también el día internacional de la lucha contra el cáncer, como lo veíamos. Bueno, vamos con el reporte de Silvano Bautista. Auditorio de Chía Pasadero, muy buenas tardes, ahí en cabina, un saludo como siempre. Una comisión de padres de familia de la comunidad del porvenir del municipio de Cozocóca denunció que un grupo de maestros pertenecientes al denominado bloque democrático de la sección 7 del centro se ha dedicado a desestabilizar socialmente dicho centro poblacional, y para ello indican a los menores, por lo que a pesar de que ya fueron comisionados a otro municipio, sigue llegando a provocar a los padres de familia y pobladores. Así lo denunció María de Jesús Arias Venegas, quien es representante de los pobladores de dicha comunidad, quien precisó que los profesores Armando Aguilar López, Mario Tobías Pérez, Manuel Pérez Aguilar, Guillermo Hernández Pérez, Juárez Menezes Vázquez y María Jorgelina Delfina, pues durante años, señala, mantuvieron el control social de dicha comunidad, pero que recientemente, con el plantón que se asumieron en el Parque Central por pertenecer al bloque democrático, fueron corridos por los pobladores de este lugar. Sin embargo, refieren, una vez que llegaron ya a las escuelas del porvenir, los maestros sustitutos, los maestros interinos, estos maestros antes mencionados, desde el pasado mes de noviembre, han comenzado una serie de acciones pendientes a desestabilizar la comunidad, ya que pretenden, aseguran, volver, retornar a dar clases a dicho centro, y es que aseguran, bueno, en su calidad de maestros, estos profesores mantenían un control de la población y se dedicaban a pedir recursos de proyectos productivos que supuestamente serían entregados a los padres de familia y los cuales nunca llegaron, y que por esta situación, pues, pretenden ser recibidos nuevamente en dicho lugar. Ante esta situación, piden que la Secretaría de Educación tome parte de hacer el asunto y salgan ya, de manera definitiva, estos docentes de dicho lugar. Y a pasar diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano, muchas gracias. Y vamos con el reporte de Pepe Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chepas a diario. Bueno, para informarles, hace unos momentos, el sistema estatal de protección civil, pues, acaba de activar un monitoreo, esto, ante la presencia de un nuevo frente frío que podría formarse de carácter estacionario, mismo que a la tarde se ubicaría, pues, al noreste de Veracruz, lo que estaría provocando, pues, un descenso de las temperaturas en las próximas veinticuatro horas, así como, pues, el incremento de lluvias y precipitaciones en algunas partes del estado del orden de cincuenta milímetros, por lo que, bueno, estarán manifestando, pues, principalmente el exhorto a la población para que se mantenga precaución y, bueno, de intensificarse, pues, el frente frío incrementarían las lluvias y con ello, pues, las bajas temperaturas y donde se haría hincapié sería principalmente, pues, para los municipios que viven arriba de los mil quinientos metros sobre el nivel del mar, pues, donde los fríos, pues, se identifican más. Por eso es que, bueno, también se exhortó, pues, a todos aquellos centros de protección civil municipales, por lo que guarden las disposiciones necesarias y siguen, pues, de frente a este nuevo fenómeno que podría seguir afectando a nuestro estado. Esa es mi información hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, gracias. Bueno, pues, aquí Protección Civil nos está diciendo que no guardemos las chamarras ni guardemos los suéteres. Viene ya un nuevo frente frío. Hoy por la noche ingresará el nuevo frente frío. Es el 33, creo, ¿verdad? Creo que sí. 33. Bueno, pues, a cuidarse, pues, porque ahí está la influenza de por medio, ¿no? Está atacando la influenza. Sí, de hecho, hoy en Nueva York cayeron heladas, nevó de nuevo, y muchas cosas muy fuertes que nos traerá novio a nosotros con este viento. Y nos repercutirá aquí. Así es. Bueno, vamos ya con el reporte de Perlas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Y bueno, pues, les comento que al señalar que siguen siendo un organismo líder en el sureste en la materia de su profesión, el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas tendrá presencia los días del 6 al 8 de febrero en la primer Expo Congreso Internacional de Ingeniería Civil que llevará como título reingeniería del agua, el alcance, el agua al alcance de todos. Esto en Oaxaca de Juárez, señalando el presidente de dicho organismo, que fueron invitados por la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana. Esto, dado que siempre mantienen una presencia y postura profesional de vanguardia a nivel nacional. Es mi reporte al momento para Chiapas a diario. Perlas y Baja. Gracias, Perlita. Gracias por esta información. Vamos con el reporte de Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a diario. Por informarles que este martes arrancó la edición número 18 de los Censos Económicos de México que permitirán conocer la información estadística básica de todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancía y prestadores de servicio. Con referencia, lo marcamos con referencia al 2013 para generar indicadores económicos del país a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático. En una videoconferencia de prensa anunció el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Eduardo Soho Garza Aldapa. Destacó la importancia de la respuesta oportuna y veraz de los informantes de ello defenderá que los resultados finales de los censos económicos sean un reflejo fidedigno del Estado que guarda la actividad económica del país. Déjenme comentarles que el operativo de levantamiento del censo es un proyecto en el que participarán más de 25.000 personas. Será del 4 de febrero del día de hoy, martes, al 31 de julio, se recorrerán las 4.547 localidades urbanas del país para tocar en todas las puertas en más de 1.400.000 manzanas. Este momento es mi reporte, por aquí pasa a diario, Adriana Fernández. Muchas gracias, Adrianita. Y de esta manera terminamos ya nuestros reportes locales. Muy bien, don Armando, doña Gloria. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, recaudó 100 millones de pesos en las primeras semanas de enero por la publicación de las listas de contribuyentes incumplidos. Esto fue informado por el titular Aristóteles Núñez. El 1 de enero de este año, el SAT publicó en su sitio de Internet el nombre, la razón social y el registro de personas físicas y morales que han incumplido con sus obligaciones fiscales. La publicación se hizo de conformidad con la reforma hacendaria que modifica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y con esto, pues, se han recuperado 100 millones de pesos y esto, pues, no afecta a las personas físicas con ingresos anuales hasta de 750 mil pesos que representan el 99% de la población con ingresos ni a la mayoría de las familias que consumen productos que mantuvieron las tasas cero del impuesto al valor agregado como alimentos y medicinas o que usan transporte urbano. Bueno, pues, es lo que dice Aristóteles Núñez y, por lo pronto, ya recuperó 100 millones de pesos el SAT como resultado de la publicación de una lista negra de contribuyentes incumplidos. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias por el favor de su atención. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes y buen provecho.